Hey chicos que tal como están? Bienvenidos y gracias por estar de Naucoitiki con nosotros Un saludo y un abrazo enorme que quiera que se encuentren chicos En esta ocasión estamos ya con la semana que nos están dando las recompensas Ya tenemos 6 mil monedas que están viendo ustedes por este lado 6 mil A-Coins, tenemos también ya parte de lo que viene siendo la piloto legendario Que bueno, la piloto dedicada para estas armas que son guiadas Las Dislauncher 12 y pues vamos a subirla Ya tenemos aquí lo que vienen siendo los créditos o las monedas para el piloto Y las podemos ya subir de rango al igual que estas armas también Las habilidades del arma que están viendo ustedes aquí en pantalla Bien, vamos a comenzar a subir de rango Vamos a subirla de rango mis queridos amigos Nos pide 350, le damos que sí Ahí está, subimos de rango y vamos a tratar de mejorar lo que viene siendo esta habilidad Nos pide 5 mil, tenemos 890 Vamos a deshuesar todo esto mis queridos amigos Vamos a quitar para ver si puede darnos más puntos Obviamente vamos a quitar todo esto Vamos a quitarlos Ya conforme esto se vaya dando pues ya nosotros vamos a estar quitando las demás piezas que tenemos por acá Vamos a quitarle también lo que tienen los demás pilotos Por ejemplo este gorrito Vamos a ver si tiene algunos No tiene ninguno verdad, no tiene Vamos a quitárselo al otro entonces Por ejemplo a este Vamos a ver si tenemos por acá Estas las vamos a quitar Vamos a quitarlo Esto lo quitamos Ahí está Y este también lo quitamos Ahí está Esto lo vamos a deshuesar Bien Bien Ahí está Vamos con el siguiente Para darle más prioridad a lo que viene siendo esta habilidad del piloto Vamos a quitarlo Ahí está mis hermanos Y quitamos también el otro Y ahí lo tenemos Ya alcanzamos para poder subirlo Vamos a quitar esto Deshuesamos Y este también lo vamos a deshuesar Vale Ahí lo tienen Bien Ahora nos vamos con el piloto Esta chica A ver Vamos a irnos con Rosa Y vamos a mejorar Vamos a mejorar Dice que es de 16 a 20 Vamos a ver Si nos da una mejor capacidad Ahí la tenemos Faltan dos niveles más Aquí ya nos pide 15 mil Aquí ya nos pide 15 mil Así que tendríamos que estar juntando constantemente todo esto Y pues vaya que estamos Pues aquí Dándole con todo A este juego también Le estamos ahí dando prioridad Por lo nuevo que se está viniendo Ya sean las armas Ya sean los pilotos Las habilidades que tienen aquí Cada uno de ellos Y pues ahí están mis queridos amigos Ya tenemos aquí este Pues la verdad no sé No sé mis amigos Si este Si mejorarlas Mejorarlas dos veces Me alcanzaría para mejorarlas dos veces Tendría nivel 4 Ay dios No sé hermanos Tengo Tengo los 5 mil O sea tengo 5 mil Y cacho Puedo Puedo mejorarlo Este mesh También necesita una Una subida Vamos a subirlo Lo subimos Es que no sé hermanos Si subimos a este Ares Vamos a subirlo Pues no importa Ahí está Lo hemos subido Aquí ya nos pide 336 De Acoins Necesitamos juntarlos Necesitamos juntarlos Y este Que otro Me hace falta Por subir Las armas Hermano Mejorarlas Vamos a mejorarlas Vamos a mejorarlas Vamos a mejorar las armas Ya Ya tenemos 676 Ahora si de Acoins Ya Mejoramos parte de lo que viene siendo el piloto El perdón Si si el piloto La habilidad Este Mejoramos también El piloto La habilidad del piloto Que viene siendo estas De las Dislauncher Las Dislauncher 12 Y hemos mejorado hasta un robot más Lo hemos evolucionado O mejorado Subido de rango Al Ares Aquí cuánto nos pide Nos pide ya 5000 Entonces no nos iba a alcanzar No nos iba a alcanzar Mis hermanos Con 5000 Así es Así que pues Vamos a salirnos Y nos vamos a batalla Vamos a irnos a un 2 vs 2 Vamos a tomar esto Que tenemos por acá Ahí lo tenemos Y nos vamos a un 2 vs 2 Chicos Para ver que tal nos van Las partidas Con este robot Que es el 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 guardián Por el momento lo tengo con el guardián Quisiera yo Ponerle las armas Dislauncher Al Ares Porque Pues yo siento que Le irían mucho mejor ¿Vale? Es un poco más rápido el Ares Tiene mejor Este distribución En cuanto a lo que viene siendo La El Su campo ¿No? De su escudo Que Que trae Y pues bueno Vamos a ver que tal nos va Con este robot Vamos a irnos al 2 vs 2 Como les digo Con guardián Vamos a sacarlo Y vamos a ver que tal nos va En la batalla Veamos Y si no probamos También un 5 vs 5 Ahorita lo vamos a probar También Vale Nos vamos Guardián Vámonos Vamos 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 Y entramos Ahí está Un kill shot Son 2 kill shot No es cierto Le estamos dando Se murió Le damos Venga venga Este es mío Se fue Recargamos Perfecto hermano Ahí lo tenemos Viene de nuevo Creo que es un kill shot También Se fue hermanitos Estas armas destrozan Literalmente Vámonos Con araña Oh Se atravesó este man La araña ya iba a valer Ya la araña ya no iba Aguantar mucho Ahí está hermanos Al 2 por 1 Regresamos Por si hay alguien de aquí Que reaparezca Bien Cuidado Uy Uf Bien Se acaba de ir Ahí hay cuidado Vamos 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 Bien hermano Recargamos Veamos Si tenemos por aquí Alguien más Ya no van a aparecer Oh si Aquí está Bien hermano Cuidado Cuidado Oh my god Oh my god Que está pasando Se buggeó Se buggeó El man este Se buggeó No Fue mucho poder Hermano Tanto así Que hasta se buggeó A ver Alcanzamos Si alcanzamos A matarlo Vamos Pero muévete Guardián Tu guardián Muévete No bro Ya No bro Si Si lo alcanzaba A matar La cajete ahí Si lo alcanzaba A matar La mira No me No me Permitió Voltear Pero bueno Ya no importa Seguimos Con el Con la siguiente Ronda Cuidado Vienen Dos Vámonos Y le damos Perfecto Se fue Cuidado Hijo de Si Che cucaracha Se fue Ahora si Donde vas Cuidado Vamos 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 Por el Dos Tres Muerto Bien Hermanos Uy Killshot Ahí está Neutralizado Se fue Oh my god Tiene Ventaja Se fue Ahí lo tenemos Dale 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 Bien Hermano Ahí está Uff Está Es aguantador El El Guardian También Aguantador Aguantador Ahí está Hermanos Se fue Vamos Yo creo que aquí sale Otro más ¿Ya no sale? Sí Tiene que salir Ahí está Ya salió ¿Dónde está? ¿Por aquí? Aquí está Ah no ¿Dónde está? Sí Está allá Hermanos Terminó la partida Mis hermanos Vamos a irnos a un 5 Versus 5 A ver qué tal nos va Con este Guardian Y va con Todo Y estas armas Las Dislaunchers Son una bestialidad Hermanitos La verdad Son una bestialidad Y pues vamos Vamos a darle Continuar Y nos vamos Con el Ares A darle con Este Perdón Con el Ares Con el Guardian A darle con todo Creo que estoy diciendo Mucho Ares Ahí está Ya tenemos también Ahí las Las Carbine Al 10 Ya están desbloqueadas Veamos cuánto cuestan Estas armas Que me dicen Que es recomendable Que ocupe yo Las Carbine 12 No es tanto Las armas 10 Sino que las 12 Pide 7000 hermano 7250 Las 12 Son las que necesito Hermano Necesitaría 112 Mil De experiencia ¿Cuánto tenemos Nosotros? Tenemos 76 mil Nos hace falta Muchísimo hermanos Bastante Nos hace falta Vamos a partida Vamos a darle con todo Y vamos a ver Qué tal nos va Con esta modalidad Con este otro modo de juego Que viene siendo 5 vs 5 En este Pues en este juego De Mech Arena Vamos a darle Bien Entramos al mapa Chicos Estamos aquí En este mapa Tan Particular De un vs 5 vs 5 Vamos a irnos Con el Guardian Y a darle Con todo Mis hermanos Vamos A ver Qué tanto aguantamos Cuántas kills Nos llevamos En estas dos rondas Que nos van a aparecer Y pues a darle Voy a irme De este De este costado Vamos 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 Ahí está Hermanos Cuidado Oh my god Oh my god Pero qué cabrón Oh my god Cuidado Órale Vámonos Ahora sí Vámonos Perfecto hermanos Ahí está Bien Bien Aquí hay más Aquí hay más Voy por este man Vámonos Guillermo Cúbrele Oh fuck Nos andaban cargando Oh my god Cuidado My god My god My god My god No digas mamadas No digas Nos chingaron hermanos Estaba aquí Cubriéndome Por ese panther Que estaba De este lado Voy a irme Con killshot A ver Vámonos Perfecto Dos Nos llevamos a dos Vamos Vamos Siguen 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 Por acá Perfecto Vámonos De este lado Seguimos Seguimos Bien hermano Ahí está Vale Seguimos Al guardián Otra vez Hermanos No manches Ahora sí Nos las Nos las aplicaron Mueve tú El juggeron Es bien lento No me gusta el juggeron De hecho Muchos me dicen Que es bueno el robot Sí es bueno hermano Es muy resistente Pero no me gusta Pero no me gusta a mí Su jugabilidad Vaya Vamos Aquí lo petamos Cuidado Cuidado Las art torrent Tiene este man Cuidado Oh fuck Bien hermano Estamos haciendo aquí Carnicería Vamos 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 Acércate Acércate Ahí está Vamos Perfecto Cuidado Los misiles De esa cosita Bien hermano Ahí está Con todo Con todo Venga Ay guardián Como jodes Guardián Este man Como jode El juggeron También eh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god No bro Vayos Nos acaban de partir Tenía juggeron De este lado Y el otro Ven de este lado Pues si No tenía muchas posibilidades De sobrevivir Oh fuck Muerte Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Cuidado Cuidado hermano Huyele 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 Vamos a sacar Ya no me Tiempo Ya no me dio tiempo De sacar a nadie Muy buena partida Estuvo muy buena Interesante Muy cómoda Para mi Este Nos llevamos 15 eliminaciones Y otras 6 Fueron 21 Bien 21 eliminaciones Me acabo de llevar Con estos robots Que estamos dándole con todo Ahí están Lo pueden ver aquí arriba En mi cabezota Lo pueden ver ahí 21 eliminaciones Nos hemos llevado Y pues ahí está el resultado Mis queridos amigos Vale Tenemos ahí el resultado De estas batallas Que tenemos Y vamos a abrir más De estos cofres Mira tenemos Dislauncher Ah pero son las 8 Hermano Yo quería las 12 Los planos De las Dislauncher 12 Era la que necesitábamos Abrimos esto Bien Todo 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 se suma Vamos aquí con el piloto Semanales Diarias Todas reclamadas 200 más Perfecto Mis panas Vamos a abrir esta también 20 Tenemos otra 100 Más por acá 70 Y nos faltan 30 más Para que podamos Completar este Evento Derby Que tenemos Para ustedes Tenemos aquí esto Y el maratón Bélico Perdón Ahí está Y pues ahí está Tenemos ahí Alares Con estas Dislauncher 8 Quiero convertirlas Al Dislauncher 12 Reemplazárselas Y ponérselas Al Del guardián Ponérselas Las Dislauncher A este Alares Chicos Pues ya poco a poco Se está viendo Todo este cambio Que tenemos aquí Con estas armas Con estas habilidades Que tenemos Y la verdad Están Increíbles Así que bueno chicos Espero de verdad Les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes Yo me despido Sin antes de decirle Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video En el siguiente directo Que vamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Cuídense mucho chicos